Mero, ¿cuántos años llevamos viviendo en su miedo? Pues fíjate bien, yo ya hice 85 y nací en su miedo. ¿Y qué te pare de la suerte que tenemos de vivir en su miedo? Levantate por la mañana a ver este paisaje tan guapo, estos teitos, verlos por ahí. Y tú ves en los turistas que no hay más que los picos de Europa, esto es más guapo tu vida. Hay tres años ya que vienen 600 personas a visitarlo, pasa que lo visitan muy rápido. Pero Toño, ¿qué día es hoy? 1 de agosto. Estás allí en la naturaleza, vas mirando y dices, pero qué lujo de poder estar aquí. Todo lo que acompaña mucho es el paisaje, las vistas continuamente, entonces se hace más amén. Races like this are perfect ways to get to experience the mountains and the people and the culture. It was awesome. A ver, correr aquí es un privilegio. En el momento este de bajón que ves que vas tocado y que no puedes más, es fundamental el control de mente y hacerte creer que sí que puedes. Son 86 kilómetros y 9.500 de desnivel acumulado. Comenzamos que los corredores que vengan tanto de la región como de fuera de la región consigan conocer en un día el concejo de Somiedo. Es muy duro porque no te da descanso y además si te encuentras bien puedes correrlo casi todo. Es muy duro porque no te da descanso y no te da descanso y no te da descanso. Allí realmente pensé en abandonar, pero bueno, es eso, piensas, bueno, a ver si pasa. Y al final me abrigué y tal y bueno, no sé, como vino y se fue. Muy bien, muy bien. Bien, por ahora bien. Un poco fastidiado el estómago, pero bien. Un poco fastidiado el estómago, pero bien. Los primeros kilómetros son los que son más de correr. Entonces ese inicio fue bastante agónico. Sabía que todavía quedaban muchos kilómetros por delante y que mi cuerpo podía dar la vuelta y empezar a sentirme mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí la más dura fue la subida de la farrapón a los Vígaros. Porque ya llevabas 50 o 60 kilómetros y hacía mucho calor. Y aunque el desnivel son solo 300 positivos y luego tienes una zona de cresta bastante técnica, ahí es donde yo lo pasé mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!